Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo coererte para hacerme su primo? Siempre fuiste la razón de existir, adorarte para mi religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como ahora hay otra cual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo coererte para hacerme su primo? Siempre fuiste la razón de existir, adorarte para mi religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor Como ahora hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Sin tu amor Sin tu amor